A las 9 de la mañana con 50 minutos, Fernando, ¿quién no ha padecido de gastritis? Y creo que muchos aquí los peruanos padecen de este mal. Claro que sí, en la siguiente nota les contamos con qué medicina natural se puede combatir a este mal. Hoy quiero hablarte acerca de la gastritis y todos aquellos problemas gastrointestinales. La gastritis es una condición que afecta el recubrimiento del estómago y hace que éste se inflame. ¿Sabías que algunos de los síntomas de la gastritis podrían ser sentir algún tipo de molestia o ardor en el estómago? Sentir una sensación de náuseas y hasta de vómitos. Además de las molestias gastrointestinales como agruras, reflujo y dolor abdominal. ¿Sabías que la sangre de Drago y el aceite de Copaiba son excelentes para el cuidado gastrointestinal? Sobre todo cuando existen problemas como gastritis y hasta úlceras. La sangre de Drago aporta grandes beneficios antibacteriales y antimicrobianos. Y el aceite de Copaiba estimula el buen funcionamiento del sistema digestivo. Y aporta beneficios cicatrizantes y antimicóticos. Por eso, si sufres de problemas gastrointestinales, gastritis y hasta úlceras, te recomiendo que consumas solo unas cuantas gotitas de sangre de Drago y aceite de Copaiba. ¿Sabías que la sábila o aloe vera es otro de los remedios naturales para combatir la gastritis? Ya que la sábila posee propiedades refrescantes y antiinflamatorias, que nos ayudan muchísimo a mejorar nuestra digestión y sobre todo a prevenir los síntomas de la gastritis. Es por eso que quiero recomendarte nuestra bebida de sábila premium de fitosana. Consúmela a diario y así podrás prevenir los síntomas de la gastritis. Y sabías que el nopal o paleta de tuna es otro de los ingredientes naturales que debemos incluir cuando sufrimos problemas gastrointestinales. Por eso, quiero recomendarte que consumas a diario nuestra bebida de sábila con nopal, ya que los musílagos que contienen la sábila y el nopal nos ayudan a proteger nuestro estómago y prevenir la inflamación gastrointestinal. El consumir alimentos ricos en probióticos puede ayudarnos a aliviar los síntomas de la gastritis. Así que recuerda incluir alimentos como yogur, cambucha, fermentados y sobre todo encurtidos. Por eso, quiero hablarte acerca de fibra lax de fitosana, un suplemento alimenticio alto en fibra 100% natural, que te ayudará a la digestión y sobre todo a mejorar los problemas y afecciones gastrointestinales. Así que ya lo sabes, inicia tus mañanas consumiendo fibra lax de fitosana. Fitosana te ofrece lo mejor en productos naturales de la más alta calidad. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y descubre una gran variedad de productos naturales con las mejores promociones. ¿Quieres mejorar tu digestión de manera natural? Llévate fibra lax de fitosana en una super promoción. Por solo 34 soles 90. Sí, por solo 34 soles 90. Además, llévate nuestra bebida de sábila y sábila con nopal al 50% de descuento en el segundo producto. Vamos al plano internacional en Alemania.